hola qué tal cómo están me da mucho gusto recibirlas en un nuevo vídeo y por fin les traigo la decoración de mi sala con algunos toques de otoño es una decoración sencilla utilizando algunas cosas que ya tenía otras que yo misma hice como las calabazas de tela pero vengo acompañada de mi querida amiga dulce del canal dulce cleaning at home ella les va a estar mostrando la decoración de su comedor y espero que después de ver este vídeo pues pasen a su canal le den su apoyo también ya que ella tiene un canal muy bonito además ella también es una excelente persona es una persona muy linda a la que le agradezco una vez más la oportunidad que me da de hacer una colaboración con ella tiene un estilo muy bonito van a encontrar ideas muy padres para su hogar rutinas de limpieza y una que otra receta así que no se olviden de pasar al canal de mi querida amiga dulce bueno pues vamos a comenzar colocando algunos artículos en las repisas que les mostré en el vídeo pasado y que este portabelas lo compré en copel este lo vamos a estar colocando acá en la repisa que está allá arriba y también en esta tablita voy a estar colocando este canastito así sin nada simplemente como para decorar porque últimamente me gustan mucho todas las cosas que tengan que ver con estas fibras naturales o canastitos entonces ésta la voy a colocar acá arriba así nada más para darle un aspecto como rústico y en esta tablita de aquí deje esa planta colgante que es un teléfono yo lo conozco como teléfono esta plantita la tengo en agua y está en una botellita entonces esta primer tablita quedaría así o esta primera repisa quedaría así y ahora vamos a colocar las cosas que irían en esta de acá aquí voy a colocar esta maceta que trae una plantita artificial esta la compré hace aproximadamente una semana en copel su base es como de cerámica y eso en un tono rosa muy bajito un rosa pastel y ésta la voy a estar colocando aquí de este lado después voy a poner esta calabacita de tela que yo les mostré aquí en el canal tengo el vídeo de cómo elabore estas calabacitas aquí voy a estar colocando esta de tela y por último estaré colocando este frasquito con estas espiguitas que estas espigas son de trigo y las conseguí en una mercería local de aquí donde yo vivo entonces esto es lo que voy a estar colocando en estas repisas la verdad es que no las quiero saturar de cosas por eso es que simplemente voy a poner estas tres estos tres artículos y bueno así es como se vería esta parte vamos a este mueble esquinero en la parte de arriba coloque esa piña que yo les mostré en unas compras que esa pinita la compré en copel y aquí arriba coloque ese recipiente de vidrio y yo le coloque esa naturaleza muerta y unas espiguitas también de de trigo aquí en el segundo nivel voy a estar colocando cuando esta jaulita que yo ya tenía y también voy a estar colocando estos pajaritos que también ya ya los tenía nada más que los había puesto en la mesa de centro pero ahorita los dos cambia de lugar los voy a estar poniendo acá y en la última repisa voy a estar colocando esta regaderita que también ya la tenía y esa pues la voy a dejar acá y así es como quedaría este mueble esquinero como les digo pues algunas cosas ya las tenía y ahora también estoy agregando una que otra cosa que fue la que de las que les mostré en unas compras así es como quedaría este mueble y te voy a colocar este pues candelabro no recuerdo cómo se llama ahorita y voy a estar colocando también esta maceta que yo a esta maceta que yo a esta maceta le pegué este cordón o mecate y le puse estas asas pues la verdad me gustó mucho como se ve le da ese toque rústico que también les digo que me está gustando mucho y le voy a estar colocando también esta calabacita en color dorado la verdad es que aquí con esta calabacita no sé si ponerla por ejemplo hacia arriba como que siento que se ve bonito o dejarla acá pues no sé por ahorita la voy a dejar así y eso es lo que voy a estar poniendo en esta mesita lateral para la otra mesa para esta mesa de este lado voy a poner esta charolita o si pues es una especie como de charolita que yo misma elabore con con el mismo mecate o cordón simplemente recorte una base de cartón redonda y le fui pegando todo alrededor y después le puse estas asas y en esta charolita voy a colocar voy a colocar voy a colocar este florero en color dorado que también ya tenía con estas espiguitas siento que estas espigas son muy muy hacen lucir muy bonitos sobre todo ahorita para esta temática de en otoño y voy a estar colocando esta calabacita de tela de las que yo hice y bueno esto es todo lo que voy a poner aquí en este lado y bueno para la mesa de centro pues voy a ya coloque esta bandeja o charola que yo les mostré en las compras que esta la conseguí en copel y voy a estar colocando este que yo lo compré en en parisina este venía en color natural en color madera pero yo lo pinté con pintura en aerosol en color dorado es como una especie de la verdad la verdad disculpenme se me va el nombre pero adentro este le puse una velita de hecho se le pueden poner pues lo que uno quiera flores o una vela algún adorno porque la tapita se le quita y yo le pegué este listón color naranja para darle un toque de color y también voy a estar colocando esta calabaza que fue la que yo hice esta calabaza que también fue de las que yo hice y le voy a poner esta otra en color dorado y abajo tengo unos libros pues así es como se ve la la mesa de centro creo que ya esta toma se ve un poquito mejor así es como le voy a dejar solamente con estas cositas en la charola no quiero saturar les muestro los cojines simplemente pues yo les cambié el forro que ya tenían son mis mismos cojines lo único que hice fue cambiarles el forro pero este cojín yo lo hice yo estuve haciendo con la tela que me sobró de las calabacitas elabore yo esto este cojín le puse estos pompones con estambre y bueno así es como se ve este sillón porque pues si se dan cuenta estoy utilizando colores como el dorado el rosa y algunas cosas con fibras naturales como fue el mecate por eso es que forré algunas macetas con el mecate así es como se ve el otro sillón también solamente puse un cojín y otra cosa que les quiero mostrar es este letrero que yo les mostré también en un video que yo hice con la pintura con la maceta colgante el letredito simplemente lo atoré en los mismos ganchitos que yo puse y con esta maceta con esta planta colgante me gustó mucho como se vio me gustó mucho el resultado de esta parte y también les quiero mostrar otra donde coloque el canasto que también les mostré en un video miren este es el canasto que yo les mostré en un video como lo elabore y ese banquito yo lo compré con las personas que luego están vendiendo mesitas de madera y cosas así en la calle yo compré este banquito y simplemente pinté la base y le pinté nada más una partecita de sus patitas y aquí encima fue donde puse el canasto que yo elabore con esta plantita me gustó mucho también como se ve da el aspecto que yo quiero que es así como rústico y también del otro lado puse una maceta que también le estuve colocando alrededor de la maceta el mecate miren es esta esta maceta yo yo obviamente ya la tenía simplemente le enredé el mecate y la puse aquí del otro lado del mueble donde está la televisión y en el pequeño mueble de la televisión simplemente dejé esas botellitas blancas que yo ya tenía esas botellitas son de bueno eran de jugo yo las lavé las pinté de blanco les coloqué esa cintita y tienen unas flores secas que siento que igual para ahorita para esta temporada de otoño se ven muy bonitas y bueno pues eso es lo único que voy a dejar aquí en este mueblecito y bueno este es el resultado final de la decoración trate de no colocar tantas cosas solamente como les mencioné al principio un toque otoñal con las calabazas con las espigas y bueno pues espero que les haya gustado así es como se ve este es el resultado final de algunas manualidades que estuve haciendo e incorporando también las cositas que compré poco a poco esos espejos pues ustedes ya los han visto ya se los he mostrado en otros vídeos y ya formamos uno y yo ¡Suscríbete al canal! A quien guste me puede encontrar en Instagram como El Hogar de Mari y en Facebook como Mari Home. Allí luego les estoy subiendo fotos o algunas historias, cosas de mi día a día. Y bueno, pues a quien guste le hago la invitación a que me siga en mis redes sociales. También quiero agradecer a todas las personas nuevas que han llegado al canal. Muchas gracias por estar aquí, por quedarse y bueno, por darme su apoyo. También quiero dar, bueno, enviar dos saludos muy especiales. Uno es para mi amiga Karina Martínez. Ella es de aquí de México, pero me ve desde Estados Unidos. Karina, muchas gracias por tu apoyo. Te mando un fuerte abrazo y un saludo hasta Estados Unidos. También el otro saludo es para mi amiga Rubí López. Rubí, muchas gracias por tu apoyo y por las palabras tan bonitas que me dejas en cada uno de los videos. Y bueno, pues en esta ocasión, por mi parte es todo. Gracias por haberme acompañado en un video más. No olviden, por favor, de pasar a ver el video de mi amiga Dulce. De regalarle a ella también su apoyo. Y van a ver que no se van a arrepentir porque ella tiene un canal muy, muy bonito. Bueno, pues recuerden que yo las espero en el próximo video. Cuídense mucho, que estén muy bien. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!